Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, antes que nada quiero desearles un feliz año nuevo. Espero que este 2021 llegue lleno de solo cosas buenas. Voy a empezar entonces a contar lo que me pasó en los últimos meses y la razón por la cual estuve desconectada de mis redes sociales y en especial de YouTube. El primero de noviembre mi esposo empezó a sentir como una especie de adormecimiento en su lado derecho del brazo. Duraba como 30 segundos a un minuto. No le prestamos mucha atención porque preciso, antes de que empezara el adormecimiento, él había sacado la basura. Yo dije, seguro que hizo algún movimiento mal y se lastimó el músculo o algo así. Volvió a tener otros dos episodios, pero cada vez era como un poco más que se le empezaba a esparcir un poco más, como que abarcaba un poco más del brazo. Decidí llevarlo al médico, exámenes, pruebas de sangre, rayos X, nada. ¿Por qué rayos X y por qué todo esto? Porque empezó a moverse un poco hacia el lado del pecho. Y aún así, pues allá es en el lado derecho, como se estaba moviendo por toda esta zona, pues querían ver que no se fuera a mover hacia el lado del corazón. Gracias a ellos el corazón no estaba afectado, pero aún así no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Al día siguiente fue al trabajo porque todo estaba normal. Se creía que definitivamente fue de pronto algo que le pasó en los músculos, pero la situación no mejoraba. Él seguía con esos como adormecimiento, pero ahora era con mezcla como despacio. Cada vez más intensos, más frecuentes, hasta que en la noche me tocó llamar a una ambulancia porque le dio una silla, una convulsión. Los de la ambulancia también estaban como un poco shockeados porque fue una convulsión como no muy, o sea, como que no de las, como una convulsión normal, no como lo que uno tiene en la cabeza de que la gente como que se cae y empieza como a moverse, sino que esta era solo en el lado derecho, pero era tan fuerte que le movía todo el cuerpo. El caso es que lo llevaron al hospital, más exámenes, más cosas, no sabían qué pasaba. Decidimos ir al neurólogo, nos tocó pedir una cita, rogar a que nos dieran la cita porque no la habían cuadrado para un mes. Dijimos, no, vamos a esperar un mes, mejor dicho, ni locos. Gracias a Dios una persona canceló, nos dieron la oportunidad de ir al otro día y para ese tercer día, ya habían pasado tres días, ya estaba empezando a sentir que se le estaba moviendo al pecho, a la parte de acá abajo como del torso y un poquito como al lado de la nalga. Apenas el neurólogo lo vio, fue muy honesto y le dijo, mira, esto parece que es MS o lo que es más conocido en español como esclerosis múltiple, o puede ser estrés. Yo obviamente solo quería pensar que era estrés, dije, esperemos que esto sea estrés, 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 pero cada vez iba empeorando más y más y más y más. Hasta el punto que al día siguiente, o sea, ya al cuarto día, se le pasó todo a toda la pierna, entonces ya venía desde la oreja, cuello, brazo, bueno, todo hasta el pie, que no lo empezaba a sentir, ya me decía es que no lo estoy sintiendo bien, si lo tocaba sí sentía un poco, pero sentía como adormecido y ya le empezó a fallar la parte motora. Y de coger el celular, se le caía, no tenía fuerza. Debo coger un vaso de agua y era como, mejor dicho, cosas básicas que uno hace, él tenía que decirle al cerebro, como quiero coger este vaso de agua. Y era muy difícil, hasta que ya el quinto día teníamos programado un jack, de esos que le miran uno como toda la cabeza, la parte como del espinador sal, bueno, ver como qué está pasando internamente pues con el cerebro. Bueno, esa vez nos tocó llevarlo otra vez, bueno, me tocó, nosotros pues vivimos solitos, me tocó llevarlo nuevamente a urgencias, porque ya no podía prácticamente que caminar, me tocaba echármelo al hombro y a la muleta, mejor dicho, yo servirle como muleta, porque es que el lado derecho ya no le funcionaba, no le funcionaba. Entonces obviamente yo ya estaba pues desesperada, yo tenía mucho miedo porque no sabía que estaba pasando, me frustraba porque él obviamente entró en una depresión, porque pues imagínense uno ver que uno se está quedando paralizado, pero no saber qué está pasando ni el por qué, pues él también no sigue sino llorar, se sentía frustrado, no, una situación horrible que no se la deseo a nadie, a nadie, a nadie. Un caso es que le hicieron el TAC y en la noche nos dieron los resultados, ya estábamos en la casa, y nos dijeron devuélvanse al hospital porque lo que les tenemos que decir tiene que ser en persona. Como yo creía o quería pensar que era estrés, mi esposo, si él me dijo que él creía que podía ser la esclerosis múltiple, él me dijo mentalízate de que no es algo bueno porque si nos están llamando para darnos la noticia en persona de los resultados, pues es por algo, ¿no? Bueno, llegamos y nos sentaron como en una especie como de lounge, como de esos familiares, y llegó un doctor, pero era como que estaba usando como esos gorritos cuando entran a cirugía, y nos explicó que él era un neurocirujano, que él ya había revisado el TAC o lo que llaman acá el MRI, y que habían encontrado una lesión, como una especie de lesión, no sabían realmente qué era, nos decían puede ser un tumor, puede ser esclerosis múltiple, o puede ser una infección. La menos como unlikely es como la infección, porque nos preguntaron si hemos viajado al exterior o algo así, pero pues en tiempos de COVID, obviamente uno no puede viajar a ningún lado, entonces, y menos pues overseas, no habíamos viajado fuera de Australia, entonces como que descartado. Sin embargo, las opciones, entonces como más, como certeras en ese momento, era el Chima y el MS. Nos dijeron que iban a empezar un tratamiento para tratar como si fuera un esclerosis múltiple, porque todos los síntomas indicaban más como que fuera ese el caso. Nos fuimos, eso fue un viernes, nos fuimos el fin de semana a la casa, con el tratamiento de esteroides y también de anti-segures, anti-segures. El caso es que no estuvo mejorando, no mejoraba, no mejoraba. Regresamos el lunes a donde el neurólogo, y él quedó súper como en shock de verlo a él, cómo había desmejorado tan rápido en como menos de cinco días, porque pues para ese entonces él ya no podía caminar, él ya no podía caminar, o sea, aunque solo se le afectó el lado derecho, pues uno, si no tienes este lado pues para coordinar, para mover, para nada, pues este lado pierde todo el balance. El caso es que el doctor nos remitió de nuevo al hospital, pero esta vez nos dijo como ya se tiene que quedar internado, mientras descubrimos realmente qué es lo que está pasando. Seguimos con más tratamientos de esteroides, porque ya ellos nos decían que creían que era como un 70 o 80% de probabilidad de que fuera MS, esclerosis múltiple. Entonces la dosis era mucho más grande, entonces ya tenía que ser intravenosa y también para que actuara mucho más rápido. decidieron hacerlo por cinco días porque uno de los side effects de los esteroides es que tu sistema inmunológico se baja, no es tan fuerte. Entonces ellos decían en caso de que sea una infección, no queremos que pues la infección tome ventaja, porque ellos creían que era un 70% MS y no un 100%, no, sí. porque en el TAC, en el MRI, vieron que la mancha de la lesión, que ellos llamaban lesión, era como muy redonda, como muy perfecta y grande. Ellos decían que era como alrededor de unos 4 centímetros. normalmente cuando es esclerosis múltiple, está como más pequeña y es en como varias partes a veces del cerebro. Esta era como muy clara en un solo lado. Y también descartaron que era un tumor, porque el tumor no avanza tan rápido. Los tumores normalmente se desarrollan en semanas o incluso meses. Entonces, como él iba avanzando tan, 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 tan rápido, definitivamente decían, esto puede ser ahora más hacia una infección o hacia el esclerosis múltiple. Acabó a la semana el tratamiento con los esteroides. Ya solo quedaba ver cómo el cuerpo respondía a este tratamiento. Porque los esteroides con estadosis tan fuerte quedaban en su cuerpo por un tiempo, como por un mes. Entonces, si ya sin seguir esa dosis por más tiempo, ya con lo que le quedaba en el cuerpo, él mejoraba, significaba que si era de mes y ya se iba a hacer un tratamiento completamente para eso. Pero si no, era muy probable entonces que era una infección. Pues resulta que a los dos días, eso era un domingo, él me llama, él estaba en el hospital, ya lleva como dos semanas internado. Me llama a las 6 de la mañana, pero él solo lloraba. No, no me decía nada, solo lloraba. Y yo, pero ¿cómo así están en el hospital? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora? Me fui muy, muy, muy rápido, lo más rápido que pude. Y las enfermeras no podían calmarlo. Él estaba llorando y me decían como, por favor, haz algo, porque no podemos calmarlo. Y lamentablemente, por ser domingo y por ser tan temprano, no hay doctores a esta hora. Entonces, logré calmarlo un poquito, pero era tanto el dolor que él sentía en su cabeza que él sudaba. O sea, era jugado en sudor y los medicamentos los vomitaba. Cualquier sensación de luz, de que lo tocaran, de lo que fuera, era para él como si lo estuvieran quemando vivo. O sea, nunca había visto a alguien así, mucho menos a él. Entonces, fue súper frustrante. En ese momento sí, yo ya estaba, me temblaba todo. Me temblaba todo de no saber qué hacer. No me dejaba tocarlo, no me dejaba acercarme del dolor que sentía. Estaba en una situación terrible. Lograron contactar a los doctores. Los doctores llegaron gracias a Dios muy rápido, como una hora más tarde. Y me dijeron, vamos a hacerle otra vez todos los exámenes como de TACT, MRI y todo eso. para ver cómo se ve el cerebro. Si se ve algo diferente en tamaño, significa que es una infección y toca operarlo ya. Ellos querían dejar este tema de hacer una cirugía en el cerebro como último recurso, pues porque es una cirugía muy delicada. O sea, el hecho de que te tengan que abrir la cabeza, sacar parte del cráneo para tocar el cerebro, tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. Y obviamente, pues la más grave es que te puedas morir. La siguiente implicación era que él quedara totalmente paralizado de por vida. Entonces, ya era la última como resource, era el último recurso que quedaba. Entonces, pues nos tocó decir como acceder y ver qué pasaba. Como dos horas más tarde, me llamaron y me dijeron que no le iban a traer de regreso a la habitación del hospital donde estaba, sino que lo tenían que ingresar a cirugía, pero como él estaba delirando del dolor, él no podía decir si sí o si no. O sea, me tocaba a mí dar como la aprobación de que lo pudieran operar. Pero en ese momento cuando el doctor te llama a ti, te vuelven a decir todas las implicaciones que tiene, como que se puede morir, que no puede volver a caminar, que puede quedar paralizado por vida. Bueno, de hecho, te vuelven a decir todo. Entonces, es un momento muy difícil donde te queda mucha presión, donde yo no hacía sino llorar y llorar y llorar. Entonces, pues yo les decía a ustedes, ustedes son los doctores, ustedes son los que saben, háganlo, si tienen que hacerlo, háganlo. porque pues a mí obviamente me da nervios y yo en mi momento de nervios y de, sí, como de estrés, no quiero decir que no, pues por miedo, porque si es lo único que queda, háganlo. El caso es que lo metí en una cirugía y como dos horas más tarde, dos horas y media más tarde, logró salir de cirugía y gracias a Dios salió muy bien. No se vio afectado su movilidad, entonces pues, buenísimo, los doctores hicieron un trabajo excelente, yo creo que no va a poder estar más agradecida con esos doctores y con todas las enfermeras que nos dieron tanto apoyo y estén tan pendientes de él por un mes, que fue cuando estuvo todo ese tiempo en el hospital. después de la cirugía nos dijeron que toca esperar unos días a ver cómo evoluciona porque en algunos casos no se logra sacar toda la infección porque la infección es como, sí, como algo líquido en tu cerebro y ellos lo sacaron como en una especie como de jeringa, pero yo no sé por qué, yo creí que iba a ser algo como más como pequeño pero obviamente al día que me llamaron a la cirugía a decir que le iban a operar si me contaron que iba a ser algo más como grande le abrieron la cabeza desde la mitad hasta detrás de la oreja del lado izquierdo y eso lo abren y desde ahí sacan todo el líquido que es la infección pero algunas veces quedan residuos y nos decían que lamentablemente algunas veces toca volver a operar entonces toca esperar a ver si los antibióticos iban a hacer efecto o si toca volver a operar pero pues nosotros nos quedaba simplemente como rezar y esperar a que no tuvieran necesidad de que volvieran a operarlo a los días siguientes lamentablemente él estaba muy mal muy mal seguía con fiebre que pues son síntomas de infección dolor de cabeza no comía lo que comía lo vomitaba y los doctores nos decían lamentablemente no está avanzando no está mejorando como nosotros esperábamos si al día siguiente o en los siguientes días dos días sigue así va a tocar volver a operar gracias a Dios mucha gente estuvo yo creo mucho en Dios no creo en Dios pero yo creo mucho en Dios estuvo rezando quiero darle muchas gracias a todos mis familiares mis amigos mis clientas en el gimnasio estuvieron súper pendientes fueron muy amables pues porque obviamente yo dejé de trabajar por un buen tiempo y no pude entrenar a mis clientas y a muchos de mis seguidores muchos de ustedes estuvieron todo el tiempo escribiéndome mandándome mensajes de apoyo porque a veces publicaba en redes sociales porque me preguntaban que como iba siguiendo a veces en mis stories colocaba como foticos o videos de como le iba como evolucionando mi caso es que gracias a Dios de milagro como al al día siguiente a los dos días ya estaba súper bien ya logró comer mejor incluso logró pararse obviamente pues tocaba ayudarlo cogerlo porque obviamente antes de eso estaba en silla de ruedas entonces mejoró de la nada así así entonces fue como un alivio muy muy grande pero cuando ya estaba a punto como de salir de la clínica como a la semana una noche estábamos hablando ese día había tenido terapia con el fisioterapeuta entonces había hecho un poquito como ejercicio como de movimientos otra vez porque le tocaba en ese momento volver a aprender a hacer todo a usar una cuchara para comer usar un lápiz para volver a escribir para ponerse los zapatos para caminar porque es que el brazo era así o sea él se sentaba y este brazo todo este lado era así como caído entonces el cerebro había desconectado toda esta zona derecha entonces si estaba sentado y tenía el brazo apoyado en algo se le caía o sea no tenía control de eso el cerebro no tenía conectado nada a esta zona entonces cuando caminaba era estilo como un zombie como que arrastraba todo esto así entonces las terapias eran como alza el brazo alza la pierna el hecho de que cuando uno caminaba que uno como que swing uno ¿cómo se llama eso? como que sí como que mueve el brazo naturalmente uno lo hace uno no piensa como tengo que mover el brazo mientras camino no pero en su caso tenía que forzar el brazo a moverlo otra vez para que el cerebro entendiera como ah ok tengo brazos ah tengo dedos tenía que mover cada dedo otra vez para que el cerebro volviera a entender que tiene dedos bueno el caso es que ese día en la noche tuvo otra vez después de mucho tiempo una silla una convulsión entonces pues obviamente me dio mucho miedo porque me acordé del puro 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 inicio y yo como no otra vez no ¿qué está pasando? yo creí que ya esto se iba a acabar y ya estaba prácticamente organizándole la salida para unos dos días o algo así entonces nos dijeron obviamente que no le iban a poder dar salida en dos días sino que tuvo que bajarlo internado por más tiempo hasta que vieran otra vez qué está pasando entonces volvieron a hacerle como exámenes de sangre y otra vez el testo stack lo que llaman otra vez el MRI y el CT scan y gracias a Dios todo salió muy bien entonces nos explicaban que si vieron que obviamente hay inflamación que es normal de hecho hoy en día ya han pasado dos meses y sigue teniendo inflamación hace poquito hace como cuatro días al día de hoy que estoy grabando el video le hicieron su último CT scan y su cerebro se ve limpiecito y sano pero sigue viendo un poquito como de swelling alrededor de donde estuvo la infección entonces es normal que el cerebro pues al sentir algo que le hace un poquito de presión y algo ajeno a él o si algo más pues parte de eso es que cree esas convulsiones entonces no son convulsiones grandes y en todo el cuerpo sino que solo en el lado derecho solo en el lado derecho el caso es que ya para terminar toda mi historia gracias a Dios le agregaron otra antecilla y esa le ayudó a controlar todas esas convulsiones siguió con tratamiento en casa el gobierno australiano es una maravilla todo lo que les estoy contando fue público no privado público y todo lo cubrió el gobierno incluso cuando estuvieron acá en la casa estuvieron en la casa por otras como tres semanas casi un mes viniendo a la casa todos los días todos los días al día en la mañana y en la noche para revisarlo tomarle la atención que no tuviera fiebre que no tuviera otra vez ninguna convulsión y para poner los antibióticos porque tenía que seguir con antibióticos por medio de las venas intravenosos el caso es que todo eso iba incluido todo eso las enfermeras fueron un apoyo gigante 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 gracias a Dios acabó su tratamiento el 30 antecitos de nuevo año el 30 de diciembre le hicieron el último CT scan y le miraron otra vez todo observaciones y todo y parece que ya gracias a Dios está curado por decirlo así es normal que pueda de pronto tener un poco de convulsiones por lo que decidieron seguir con el medicamento anticonvulsiones por seis meses a un año por lo que significa que él no va a poder manejarlo durante todo ese tiempo me toca a mí estar ayudándole y manejándole y transportarlo a todas partes hay unos que me han preguntado sobre el trabajo bueno él tiene la fortuna de que trabaja con el gobierno entonces el gobierno lo ha apoyado le ha seguido pagando su salario no sabemos aún cuando vaya a volver al trabajo porque aún está en un proceso como de recuperación aunque ya camina solo ya come solo ya se baña solo ya ayunan no depende de mí como lo hacía antes sigue teniendo a veces un poquito como de de problemas como de coordinación si es normal que a veces igual si está trabajando en su computador que se le caiga el brazo o que si está caminando la pierna es como que le falla un poquito y un poco del tema como motriz a veces a veces igual como que con movimientos muy corticos como que son muy grandes si el coger algo como que no tiene aún ese control de hacer algo más suavecito o algo así entonces bueno en general está muy bien pero pues esa es la razón por la que estuve ausente fueron momentos muy difíciles atrás del hecho cuando tuvo la cirugía fue para el fin de semana que fue mi cumpleaños gracias a eso ese fin de semana mi hermana estuvo conmigo porque yo estaba destruida entonces estaba llorando tanto y tenía tanto estrés y depresión y todo que me dio alergia en este ojo y me tocó ir al doctor mejor dicho estábamos apenas pero no gracias a Dios todo 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 salió muy bien bueno esto ya es lo último y sé que va a sonar muy cliché pero es la verdad es la verdad y es vivan cada momento cada día como si fuera el último aprovechen esos pequeños detalles cual sea que sea para ustedes algo especial aprovechenlo y háganlo si para ustedes es especial el ir a visitar a alguien que les gusta o un familiar o salir a tomar el sol respirar caminar lo que sea aprovechenlo háganlo porque esto es algo que va a sonar muy cliché pero es que no sabemos qué va a pasar el día mañana no sabemos qué va a pasar hoy mismo la vida te puede cambiar en un segundito en un segundito que fue lo que nos pasó a nosotros él fue a sacar la basura volvió con una extraña sensación y luego terminó un mes en el hospital con una cirugía en su cerebro y paralizado hoy en día ya todo está mejor pero a lo que voy es eso no sabemos lo que pueda pasar yo creí que él iba a perder gracias a Dios todo salió muy bien los médicos hicieron un trabajo increíble hoy está con vida y está mejor de lo que hubiera podido haber pasado mejor de lo que los médicos se hubieran incluso imaginado pero uno nunca sabe es mi punto es que uno nunca sabe entonces aprovechen al máximo todo todo lo que tienen hoy lo que están haciendo hoy aprovechenlo y se quedaron hasta acá viendo todo el video muchas gracias por siempre estar apoyándome muchas gracias en verdad por estar preguntándome por él por mí todo ha estado saliendo muy muy bien les estaré más adelante contando cómo va toda la situación y ya esperemos Fingo Cross pueda volver al canal a subir videos como antes muchas gracias por todo el apoyo espero que esté muy bien les vuelvo a desear muchas cosas buenas para este 2021 y nos vemos en un siguiente video see ya chau